Música Mi nombre es Isaac Hernández, soy artista visual, artista plástico. Tengo aproximadamente en el oficio 36 años. Yo fui un niño de alguna manera muy solitario. Me inventaba mis juegos, jugaba con plastilina, le robaba las crayolas a mis hermanas. Pero sí, yo iba creando mi pequeño mundo. Ya después, cuando crecí, algunos maestros me vieron la habilidad o la facilidad que tenía para el dibujo y me recomendaron entrar a una escuela de arte. Una de estas personas fue porque ya murió la esposa de Sebastián, el escultor. Ella me impulsó desde que yo tenía 13 años, me aconsejó y me recomendó que estudiara artes en la escuela de la Esmeralda en ese entonces. Ahí, de la Esmeralda, paso a la escuela de Xochimilco, a la ENAP, después talló de gráfica popular, después Oaxaca. Y bueno, ya me diversifiqué en lo que era mi oficio. Una de las influencias fuertes que tuve en mi vida fue el haber conocido desde muy pequeño al escultor Sebastián. Le habían dado una condecoración en Noruega y vendía en Japón y estaba haciendo la Puerta de Monterrey. Entonces, él amablemente, bueno, gracias al apoyo de Victoria, su mujer, fue a ver mi trabajo, a mi estudio, cuarto taller. Y para mí sí fue impactante que el gran escultor me fuera a visitar. Hago también trabajo de ilustración y mi trabajo se ha publicado en distintas editoriales, en revistas, periódicos, para un público masivo. Y en la parte de mi trabajo como artista visual, en algunas galerías, en algunos museos, tengo obra en el Museo de Zacatecas. También algunos coleccionistas se han llevado la obra a sus países, como Alemania, en Estados Unidos, en varios estados. Y en México también mi obra está, en colecciones particulares. Carlos Monsiváis, el maestro Sebastián, el escultor, también ha comentado de mi obra. Y el crítico y periodista Alberto Musacchio ha hablado de ella. El comentario más importante ha sido el comentario de la gente que va a las exposiciones, que es un público joven. Les llama mucho la atención mi trabajo a las nuevas generaciones, porque realmente ellos, acostumbrados a su mundo digital, se les hace muy sorpresivo cómo con herramientas tradicionales se puede generar y se puede expresar el arte. El uso del grafito, el uso de la tinta, el uso del prismacolor. A ellos les llama la atención, se acercan y me preguntan qué tipo de programa o qué programa utilicé para realizar la obra. Y se sorprenden cuando les digo que no, que realmente ha sido con un grafito, con un pincel, con tinta, cómo se ha realizado la obra. Yo tengo una marcada presencia o importancia que le doy a la línea. Soy creo que más dibujante que pintor, pero eso me da una herramienta más, porque al momento en que sé dibujar, pues puedo hacer grabado, puedo hacer diseño, puedo pintar. O sea, no me limito a la mancha, sino que empiezo a conceptualizar, no a conceptualizar, empiezo a estudiar la forma a partir de la línea. Empiezo a delimitar los volúmenes con línea, no con claroscuro, sino realmente hay uno de los comentarios que aprendo en la esmeralda, que creo que fue un gran consejo. Que una cosa es ver y otra cosa es observar. O sea, nosotros podemos ver, pero sin observar. Y al momento que estamos observando, pues nos vamos a percatar que el árbol tiene una textura que no es la misma al otro árbol, que la hoja tiene otra textura que no es la misma a la otra planta, que los animales tienen una textura de piel, un vello, un pelo, y todo eso pues me fue armando un archivo visual muy grande. En mi trabajo utilizo distintas técnicas, una de ellas, como había comentado, el dibujo es la base. Entonces puedo, de alguna manera, tener acceso a la gráfica, al grabado, dentro del grabado, grabado en madera, linoleo, litografía, punta seca, trabajo en metal. Y de ahí también he trabajado la cerámica, decorado platones, manejado los esmaltes, óleo, acrílico, tinta, gouache. He creado unos tres murales, ha sido importante también para mí porque uno de ellos está en la preparatoria y es patrimonio de la UNAM, su acervo cultural. Y mucho de mi trabajo que también me ha sostenido ha sido la ilustración.